El problema de la comprensión La comprensión es el principio básico de la existencia humana La comprensión de otras personas presupone nuestras actividades Nuestras experiencias Es estar en el lugar del otro En la suela de sus zapatos Mucho antes de que la antropología llegara a ser una disciplina científica Ya se había comenzado a pensar en los procesos de la comprensión Se desarrolló un arte que consistía en llevar sentido a los fenómenos Mediante su comprensión, su interpretación y su explicación En filosofía se llamó hermenéutica Y se la define habitualmente como la teoría de la comprensión Y consiste en llevar algo Desde la ininteligibilidad a la comprensión Algo ajeno, extraño, lejano De bienes familiar, cercano, comprensible El arte de la comprensión Como tantas otras cuestiones Nació en Grecia Cuando los poetas intentaron interpretar Los oráculos y los designios divinos En el documento escrito Tienen un desarrollo un poco más amplio de esta cuestión Luego se desarrolló en el Renacimiento Cuando apareció una nueva sensibilidad Que tuvo como propósito revisitar sociedades extintas Y el deseo y deseaban comprenderlas Ustedes recuerdan que el Renacimiento Era justamente el renacimiento de las culturas antiguas clásicas Pero fue en el contexto de la reforma religiosa Con la importancia que alcanzó la interpretación de la Biblia Porque hasta ese momento solamente era válida la interpretación del Papa Bueno, fue en ese momento cuando se sentaron los fundamentos De una teoría de la comprensión Allí, desde la hermenéutica Se fijaron los principios y las normas que debían aplicarse En la interpretación de los textos sagrados de la Biblia Fue en 1567 Cuando Flasius Un pensador extraordinario Sobre el cual también encontrarán algunas notas Propuso la interpretación Dentro de un contexto factual Racional y gramatical Presten atención que dimensiones tan importantes Toma en cuenta Flasius Más adelante, ya en tiempos del Romanticismo Una hermenéutica general fue desarrollada por Kleyermacher Bueno, luego de haber permanecido durante siglos recluida en el ámbito de la teología El Romanticismo saca a la hermenéutica a luz Ya para abordar todo tipo de escritos Y sus ideas abordan problemas con los que la antropología ha aliviado desde sus inicios Kleyermacher ve que a través de la hermenéutica es posible reconstruir el espíritu de nuestros antepasados Es más, Kleyermacher decía que era posible conocer el pasado mejor que sus propios protagonistas Porque al conocer el contexto mucho más apropiadamente y a través de una actitud empática Que permitía reconocer el sentimiento planteado en ese momento Él afirmaba que se daba esa posibilidad Bueno, para poder conocer apropiadamente el espíritu de los antepasados Esto debía hacerse mediante un procedimiento sistemático Que era el círculo hermenéutico Para poder interpretar correctamente los textos Debe haber una dimensión objetiva Que se vincule La construcción del contexto del autor Y otra subjetiva o sugestiva o adivinatoria Decía Kleyermacher Consistente en revisitar al lugar del autor No se trataba de un saber teórico Sino práctico Una técnica, una praxis Kleyermacher definió la hermenéutica Como reconstrucción histórica y adivinatoria Objetiva y subjetiva de un discurso dado Fue Virte, poco después Quien, al procurar sentar las bases de una teoría de las ciencias del espíritu A través de la comprensión Incorpora a la hermenéutica en su base Al entender que el individuo se constituye como un ser histórico Que se colma, que se llena Él habla, utiliza un término muy lindo La llenazón Se colma, se llena del recuerdo humano Y que vive de él El acto de la comprensión Deviene en la recuperación de mensajes Y a través de la hermenéutica Es posible develar sus significados Interpretando palabras y textos en sus contextos Pudiendo penetrar en la interioridad De los que se pretende interpretar En otras palabras, observó que a través de estudios gramaticales e históricos Se puede, mediante la interpretación Penetrar en un mundo espiritual ajeno Dilday se basa en el supuesto De que la objetividad tiene diferentes premisas Para las ciencias naturales Y para las humanidades La perspectiva hermenéutica Tiende a buscar el sentido En los asuntos humanos Y su estrategia No necesariamente se opone A otros modelos científicos Plantear hipótesis Y verificarlas Es común A todas las ciencias La estrategia hermenéutica Demanda, por ejemplo Pruebas constantes Para determinar si las técnicas utilizadas Para encontrar significados Son las apropiadas Si las respuestas se corresponden a las preguntas O si en todo caso Debemos cambiar las preguntas Produciendo un contexto diferente de indagación El problema de la comprensión En la hermenéutica Ya sea que el objeto de comprensión Sea un texto Una obra de arte O una conducta humana Se ha visto Como una relación dialéctica Entre el todo y sus partes Y a esto se le ha llamado Círculo hermenéutico Ya lo decía Flasius Fíjense Hace ya tantos siglos atrás Las partes de un todo Reciben su significado A partir de la relación Entre el todo y sus otras partes Hleyer-Macher Va a utilizar El concepto de círculo hermenéutico Argumentando que alcanzamos la comprensión Mediante procesos mentales de re-experiencia Conseguientemente Debemos mirar Al fenómeno de la totalidad Pero también Ganar conocimiento íntimo De sus componentes Referenciar las dos dimensiones Como el ser humano Es el productor De lo que debe comprenderse Hay que concentrarse En sus relaciones Y sus expresiones verbales Tomen nota Vayan observando La gravitación La importancia Que va teniendo La lingüística En esta perspectiva Toda comunicación Es una situación de vida En el contexto De toda una vida En el contexto De toda una vida Que debe conocerse Para su comprensión En la investigación antropológica El estudio de una historia de vida Es una excelente técnica de campo Para descubrir El contexto global de valores Porque proporciona Una comprensión De las relaciones Entre una totalidad Que puede ser una cultura determinada Y sus partes Que es un sujeto determinado Un sujeto específico Por ejemplo A ver Los significados Este Que en distintos Contextos Adquiere una Este Una expresión Como Puede ser Uy Uy El celular Si yo digo Uy el celular Muchos de ustedes Pueden estar Mirando Que puede haber sucedido Que se cayó el celular Que Este Que está sonando El celular En un En un contexto No apropiado Este Que me lo robaron Pero si esta misma expresión La hubiéramos dicho En Este En 1975 Por ejemplo En el marco De fuertes Este Movilizaciones Sociales Es decir Uy El celular Se estaría refiriendo A que tendríamos Que estaría Rajando Porque se estaba Aproximando El vehículo De la policía Que venía A detener Este Manifestantes Bien Para finalizar Podríamos decir Que la hermenéutica Tuvo un viaje Tuvo un viaje Fue una disciplina Fue una corriente Filosófica Hoy Es una concepción Epistemológica Y metodológica Que equivale A comprensión Interpretativa Pero quisiera destacar Algo más La hermenéutica Se consolida Como disciplina En el siglo XVIII En el iluminismo Con todo lo que Esto conlleva Si bien procuraba Capturar Los sentidos Del espíritu humano El criterio Metodológico Era muy racionalista Apuntaba A que nadie Interpretara Los textos Como mejor Le conviniere Sino Que debía Hacerlo Siguiendo Algunos criterios No estaba Unida Al relativismo Pretendía Encontrar El sentido De totalidad Hasta el próximo Encuentro 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 Gracias.